Tigres goleó al campeón Pachuca en casa, los Rayados también hicieron lo propio, el derrotar al Cruz Azul en el Estadio Azteca. ¿Quién es mejor, Tigres a Rayados, hoy por hoy en este torneo? Esto es, las pelotas en la mesa. Pues así iniciamos con las pelotas sobre la mesa y hay que ponerlas en la mesa. Sí, señor. Ponerlos, tenerlos tamaños y ponerlas en la mesa porque el tema está bastante bueno. ¿Quién es mejor hoy por hoy? Rayados que fue y se metió a la altura del Estadio Azteca a derrotar a Cruz Azul que antes del inicio del torneo lo ponían como uno de los candidatos fuertes al título. De acuerdo. O Tigres que le dio una repasada al campeón Pachuca. De entrada yo te diría algo como esto, Rafa. Lo primero es, quitemos ya esta chafofada de, no, a la altura de la Ciudad de México. ¿Cuántas veces has jugado en la altura de la Ciudad de México? En Toluca, en Pachuca. Ya, córtenle. Déjense de mamelucadas. Porque tienen los jugadores y los equipos jugando mucho tiempo en esa altura. No pasa nada. Altura cuando veías a los Juegos de Libertadores que tienen que ir a jugar allá. A Bolivia. A Bolivia. A esa es altura, papá. Entonces, esa ya no es excusa para el fútbol mexicano. Y en cuanto, ¿cómo abres el programa? Está bien sabrosa la pregunta. Yo quiero ver que los aficionados Rayados y los aficionados Tigres, a ver, no en fanático, pero que pongan y escriban sus comentarios. Les piden mucho, neta, neta. ¿Qué opinan? ¿Qué onda? Dicen que los Rayados son aficionados, chafofitos. Rafa. Dicen que sí, que opinen sin la camisa. Les piden mucho, Lacho. Aquí estamos enfermitos. A ver, no le estés diciendo que sin la camisa, porque hay muchos que luego van y se empiezan a encuerar y no se trata de eso. No, tampoco queremos ver mis series. Quién está mejor en la ciudad, quién está mejor, quién jugó mejor, quién se ve hoy al inicio del torneo, porque vamos a empezar, esto está apenas, está empezando. Sí, van dos jornadas. Empezando el torneo, ¿cómo lo ven? ¿Qué pronóstico da la raza Tigre y la raza Rayada? Yo quiero ver sus comentarios. Ahora, empiecen con, serio. No, bueno, nosotros no somos serios tampoco. No, pero objetivos, serio no, pero objetivos sí. Objetivos, objetivos. ¿Quién va a llegar más lejos? La pone difícil. Me la pones dura, güey, la pregunta. ¿De dónde vienes, güey? No, o sea, me pones dura la pregunta, está complicado, más bien la respuesta, está complicada. Yo te voy a poner mis pelotas en la mesa con argumentos y te voy a decir por qué pienso que para mí Tigres es el equipo que hoy por hoy va a dominar la liga, es el equipo que va a estar liderando la tabla general del clausura 2023, porque yo tenía mis dudas, cuando llegó Diego Coca, yo dije, este señor no es para Tigres, porque es un técnico que sí fue bicampeón con el Atlas, con un equipo medianito, con jugadores jóvenes y jugadores de experiencia que no son de gran peso, como lo es un Guiñac, como lo es un Carioca, como lo es Nahuel, jugadores que a veces están en jerarquía, incluso por encima del entrenador. No, jugadores que te corren técnicos. Exacto, que corrieron a Miguel Herrera. No, o sea, Miguel Herrera. O sea, lo corrieron. ¡Pare, salud! O sea, ese festejo de Guiñac, de viejito, deja claro que él, junto con los peces gordos del equipo, dijeron, a ver, aquí a nosotros nadie nos va a insultar, el señor se equivocó, no asumió responsabilidad, nos quiso achacar la culpa, diciéndonos, viejitos, pues ya no lo queremos. Y esa fue la decisión por la cual se fue Miguel Herrera. Claro. Porque los resultados no eran tan malos, ¿eh? No, a ver, lo último de Miguel fueron dos temporadas de 30 o más puntos. Entonces llega Coca, inteligentemente dice, a ver, yo no me puedo poner al tú por tú contra estos peces gordos, Nahuel, Guiñac, Pizarro, Carioca, etcétera, etcétera. Y llega mejor en un plan de, vénganse, somos todos aquí hermanos y somos amigos y vamos a levantar a Quiñones que está por la calle de la Amargura y lo están abuchando, vamos a darle la oportunidad y sale y da la declaración que Quiñones es un jugadorazo y que va a levantar poco a poco, le pido a la gente que lo apoye y ahí está, Quiñones aplaudido, vacionado y la verdad le entendió. Aparte jugaron para él, ¿sí? Hasta cierto punto jugaron para él. En el gol de Guiñac se ve clarísimo. En el gol de Quiñones, en el cuarto. Guiñac espera que regrese Quiñones, que Quiñones había hecho muy bien la jugada. Él inicia la jugada, pero luego después se ve donde Guiñac baja la velocidad, y luego le dice, señor, órale. Sírvase. Esa parte a mí me gusta. Me hizo mucho ruido cuando él dijo, paciencia, pido paciencia. Y cuando luego hace segunda Nahuel, paciencia, porque estamos viendo los nuevos movimientos del profe, y yo decía, está muy en corto plazo, esto no va a jalar. Pero hoy estamos viendo que esto funciona. Atención. Tigres voló, güey. Vuela. Ahí me encantó Tigres. Pero, Rafa, es fecha 2, güey. Yo quiero ver a Guiñac corriendo en la fecha 14, en la 15. Me estoy viendo buena onda. Quiero verlo en ese mismo físico. No lo reto. Solamente me encantaría, porque estaríamos viendo a ese mejor Guiñac, que en algún momento lo vimos, no como cuando él llega al fútbol mexicano, es imposible, pero sí lo veríamos en un mucho mejor físico. Si hoy Guiñac va a hacer esto que hizo con Quiñones, y eso le ayuda también a administrar su juego, Guiñac no va a durar dos temporadas más, va a durar más. Porque va a tener alrededor la gente que va a correr. Pones a correr a Garza, pones a correr a Quiñones, pones a correr a Javier Aquino, y Guiñac va a administrar sus esfuerzos. Ahí puede ser. Y lo ha entendido. Me parece que en estas dos jornadas ha entendido ese rol que debe asumir. Y yo no sé hasta qué punto sea crédito de coca decirme, a ver, aquí ya no eres el Guiñac del 2016, 2017. Ahora tienes que ser un Guiñac diferente, más en punta. Te voy a exigir menos sacrificio para que no salgas de la zona donde eres peligroso. Y la verdad es que Tigres a mí me encantó contra Pachuca. Me decía mi papá platicando cuando llegué a la casa y me decía, no, pero sí, o sea, sí, porque me pones rayadísimo y siempre busca demeritar a Tigres y todo. Y ahí estaba discutiendo con él. Dice, es que Pachuca no hizo nada. Le dije, ¿y por qué no le das crédito a Tigres? O sea, ¿por qué no le das? No, no, yo no estoy demeritando a Tigres, pero Pachuca no hizo nada. Dije, ¿y no crees que no hizo nada? Porque Tigres no lo dejó hacer nada, porque Tigres se adueñó de la pelota, porque Tigres cuando tuvo la pelota supo cómo tocarla, cómo distribuir a lo largo y a lo ancho. En el segundo gol es una poesía de gola. Claro. Tocan de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, del centro para atrás, de atrás para adelante. Las transiciones del mediocampo espectaculares. Espectacular. Y termina con una jugada que la sirve de primera y ya nada más para empujarla. O sea, es un colazo. Es que hoy entiendo al aficionado rayado, no por tu papá, quien tiene todos mis respetos, no, la neta, pero todos los rayados, esta última época se estuvo hablando mucho de rayados. Buse trabajando escondidas, pero bien, dejaba a cuentagotas información para ver qué estaba pasando y al final termina de conformar un equipo interesante. Te llega Jordi Cortizo. Entonces, el spot de la luz estaba en Monterrey. La claridad estaba en rayados. Y Tigres estaba como sordo, sordo, pateandito, un bote allá. Sí. Que nadie sepa qué estoy pasando. Porque la verdad, lo último que vimos antes de esta temporada, o sea, antes del inicio de esta temporada, lo último que habíamos visto era una muy buena cantidad de suma de puntos, pero en un fútbol no siempre el más adecuado o el que más endulza a la gente, o el que más emociona a la gente, teniendo a los elementos adecuados para hacerlo. Entonces, en esa parte, para mí en lo particular, es donde le sacó ventaja el club de fútbol Monterrey. Desde que dijo, yo voy a trabajar diferente aquí otros años. Entonces, ya de ahí te sacó. Quienes cubrimos las diferentes fuentes y demás, te vas diciendo, ¿qué está pasando con Monterrey? Te dejaban ver a cuentagotas, algo poquito, nada especial. Pero Buse es así. Y si a eso le agregas que luego inicia el torneo y el que era categorizado el candidato número uno al título del fútbol mexicano, de este torneo que apenas empieza, todavía no empezaba y ya tenían a Buse y a los rayados como el candidato número uno, y dices, ¡madres! Entonces, después, ves la fecha, el inicio del Monterrey, y dices, ¡madres! ¿Dónde quedó? Y ahí es donde está el tema interesante. Sí, que ahí es también, o sea, es trabajo de nosotros, Lacho, que somos analistas, que estamos en el día a día, de enseñarle a la gente que no es dejarse llevar solamente por un resultado. O sea, no es como que Rayados ganó, es el candidato número uno, pero la jornada pasada perdió contra Chivas en casa y ya todo mundo empezó a hablar pestes de Buse y Teach, que Cortizo no sirve para nada, que Gobea en los cinco minutos que entró no hizo ni madres. O sea, no nos dejemos llevar solamente por un resultado, porque sí hay mucha gente resultadista, por ejemplo, que revientan a Funes Mori y no se dan cuenta del trabajo que hace Funes Mori. Sí, la falla enfrente de la portería tiene una o dos fallas, tres clarísimas por partido. Claro. Pero, ¿cómo ayuda Funes Mori al desarrollo del fútbol ofensivo en Monterrey, votándose, abriendo, jugando entre líneas, abriéndole espacios a Berterame, a Aguirre, recibiendo de espaldas? O sea, no solamente es la función de meter el gol, que es lo último que ve el aficionado. Entonces, no hay que aventar campanas al vuelo con Tigres ni con Rayados, pero tampoco es como que decir que Rayados, porque había perdido contra Chivas, quítale la etiqueta de favorito. Me parece que hoy son dos de los candidatos más fuertes. Y está el tema, Rafa, de Nico Ibañez, que es esta parte también que sale del equipo de Pachuca para llegar al equipo de Tigres. Y esto hace que todavía la competencia, por lo que hablábamos de Jesús Martínez y yo no puedo competir y demás, él cede. Él dobla las manos y dice, ok, voy a recomponer. Después es campeón y toma aire, porque ahora dime cuál de los equipos de la liga no va a tocar la puerta. Oye, pues, ¿qué tienes ahí? Me gusta tal, me gusta tal. Ese es el modelo de trabajo de Pachuca. Sí. Lo decías ahorita. Sacar talento de la cantera, de las fuerzas básicas, pero también el de escautear buenos jugadores que todavía no llegan a ser brillantes. Exacto. Pero que sabe que tienen el potencial para hacerlo. Caso Nico Ibañez, goleador en el San Luis, lo escautean, ¿sabes qué? Trae nivel, trae madera, tráetelo. Lo pulen, lo arropan con un mejor equipo que el que tenía anteriormente, lo rodean de un avilés hurtado, de jugadores que saben ir al frente, que saben cobijar, y lo convierten en goleador. Sin duda. Y en la figura del equipo. Y les costó tres millones de dólares y se lo venden a Tigres en once. Dime si no es negocio. No, aparte para Tigres, cuando cierran esta contratación, para Tigres fue espectacular, porque Tigres estaba pujando por Santos Borré, un tipo que estaban pidiendo de entrada para negociar, para negociar, 16 millones de dólares. Entonces, aparte el muchacho se volvió loco, creo que sus promotores deben de haberle puesto una regañada espantosa, porque cuando más cerca estaban de ver qué podía suceder, él dice, pues es que mi sueño es estar en River. No, y qué bueno que lo declaró. Bendito Dios. ¿Para qué te traes un jugador? Que no va a estar a gusto, que no va a estar comprometido. Aparte tiene mucho tiempo en Alemania sentado, sin jugar. No, y escucha las declaraciones de Ibáñez, que llegó al aeropuerto para jugar contra Tigres, y él diciendo, no, para mí sería un sueño jugar en Tigres, el mejor de México, al lado de Guiñaco. O sea, esos son los jugadores que deben de llegar, Lacho. Jugadores con ganas de jugar en estos equipos, no que lleguen por los pesos. Por eso ves cosas luego, donde yo sigo insistiendo, que en el fútbol mexicano, necesitan ser más ordenados a la hora de hacer contrataciones y escauteos. No, cualquier persona que ve fútbol puede disfrutar el fútbol. Pero no todas las personas que ven fútbol están capacitados para hacer una especie de directivo y tomar decisiones a quién debes escautear, quién debes de contratar y quién no. Por ejemplo, eso le pasa a Tigres hoy. Perdón para quien le caiga la piedra, pero hoy en Tigres pasa esto. Qué bueno que todo está funcionando bien. Pero hoy traes un broncononón que todos están así, mira, sordo, sordo, no oigo, no oigo, y que nadie sepa. Pero ayer y antier, o parte del fin de semana, uno de los cuestionamientos bases que había era si llega el nuevo jugador, ¿quién se va de Tigres? Y unos dijeron, Carioca, y el tipo, dicen Carioca, y se avienta un partidazo. Sí. Y luego, oye, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué si el diente? Yo, ¿quién es el que menos se ha rendido en Tigres en el último tiempo? Clarísimo. Y el que la expectativa estaba acá. Sí. Y está, pero en el piso. Tobán. Florian Tobán, por mucho. ¿Y qué te dicen? Pero es que no lo compraron. No, no pagaron algo por él como tal. Pero que están pagando el sueldo. El sueldo es histórico, Claro. Histórico. No, y todos se están haciendo, se están haciendo güeyes. Claro. Probablemente vaya a ser Florian Tobán. Y si todavía no anuncian a Ibañez, es porque, primero, antes de anunciar a Ibañez, tienen que anunciar quién se va. O sea, tienen que anunciar quién se va, por eso han anunciado a Ibañez. Y ahí yo creo que la tiene clara Coca, que el que se tiene que ir es Florian Tobán. Lo de Coca está sencillo. Y eso sería un fracasototote de la directiva y del jugador. O sea, no manches. Coca, Coca sin hablar, ya nos dijo, fíjate, sin hablar ya nos dijo, no, no lo, no me sirve. No lo contemplo. Si usted es directiva, lo quieren tener ahí sentado y pagándole, yo no lo quiero. Denle. Pero aquí el tema es, por ejemplo, yo con todo respeto, yo siempre hablo con todo respeto, trato de no ofender a nadie, pero no tengo miedo de decir. Pero como quiera, pues hablas como, como va, ¿no? Con las pelotas en la mesa. Exactamente. A huevo. Entonces, ni modo, así son las cosas y eso lo pueden ustedes ver justificado en un video, el video de la presentación de Tobán. Ah, que no puede ser dominadas, ok. Ah, pero déjala dominadas. El tema es, ¿quién lo llevó ahí? Y luego en la sala de prensa, cuando se hace la entrevista, ¿quién fue ahí, horondo, inflado, fue y se sentó a un lado para decir, sí, hagamos la presentación porque este personaje habla francés. Entonces, déjame, que es el señor Duener. Y así como el señor Duener, que él sabrá por qué está ahí, cómo está ahí, quién lo dijo, que estuviera ahí, pero traía el tema del estadio, quieren un estadio en Twitter, le mentaron el 10 de mayo no sé cuántas veces. Oye, que se cumplieron hace poquito dos años del anuncio. Y creo que se van a cumplir muchos más. Pero el tema es, yo pregunto, ¿el señor Duener es una persona de fútbol? No, él es bueno para... ¿Conoce de fútbol? Negocios, otras cosas. Y el fútbol tiene una parte de negocio, ahí puede funcionar, pero no puedes meter las manos en una contratación, güey. ¿Por qué? Porque hoy Tigres está batallando, porque tienes este desmadrito con Tobán, porque es un dineral. Tobán te va a decir, lo que hizo, lo que dijo Jordi Caicedo, que por cierto, cuidado Tigres, porque ya se les está haciendo hábito. Porque Caicedo dijo, oye, pues es que nadie quiere comprarte, güey, ni prestado, ni nada. Ah, bueno, pero me contrataste, güey. Oye, pero vas a estar ahí sentado nomás entrenando. Sí, está bien. El tipo agarró una florecita y se echó para atrás, güey. Entonces, eso son cosas que se están manejando mal en Tigres. ¿Cuánto dinero va a echar a la basura Tigres ya con Caicedo, que no lo registraron, y con Florian Tobán, que es otro jugador que va a ser dado de baja, que es el que pinta para ser dado de baja y que es un dinero que aventaste así a la basura. Imagínate tantos millones y no vas a hacerle así. Rafa, el día que salió el dinero. Y no hay repercusión. Debería, pero él no. Pues es que... Entonces, hay que tener cuidado. La directiva de un club de fútbol, en esa directiva solamente deben de meter las manos dos o tres personas. O, si tienes un consejo. Y el consejo, ahí sí, pero estás hablando que en un consejo tú tienes una cantidad de gente de alto nivel de conocimiento de negocios y de fútbol. Porque no es solamente el que tengas conocimiento de negocios, porque todos los negocios son diferentes. Entonces, esa es la parte que yo creo que le va a afectar a Tigres en mediano plazo. Porque no puede sostener a Tobán sentado. Bueno, sí, lo están haciendo. Pero le va a afectar en sus arcas, en lo económico. En lo deportivo no tendría tanto que afectarle. Pero si tú tienes el presupuesto inicial para esa contratación, ya se le salió, pero por mucho. No, claro, porque suma lo de Florian y suma lo que pagaste por Nico y el sueldo del salario de Nico y se va a hacer un montón de dinero por una posición. Exacto. Y no va a haber un movimiento porque esta persona trajo a Tobán. Sí, no va a pasar nada. Entonces, es un fracaso para él. Pero nos hacemos de la lista gorda, claro. Lacho, los resultados que se dieron en esta jornada, ya hablábamos que ganó Tigres, ganó Rayados, pero hubo otros resultados también. Oye, los que están bien molestos son los aficionados de la América, que la verdad es que les fue bastante mal en cuanto al fútbol desarrollado. ya están empezando a reventar a muchos de los jugadores y del cuerpo técnico. A fin de cuentas, mira, ahí están los resultados. Ahí está. Que arrancó desde el jueves, desde el jueves. El Atlas, dos por uno, le gana al equipo de Mazatlán, Chivas y San Luis, empatan cero por cero. Aquí es donde viene la lesión de Vega, que la verdad, aparatoso, lástima, era un jugador que estaba en un buen nivel futbolístico y que pues ahora prácticamente se pierde el resto del torneo. Puebla, dos por cero, le pega al equipo de los gallos, de los equipos de regaño, de relleno de la liga, San Luis, Querétaro, Puebla, Monterrey, ya lo veíamos, tres por dos al Cruz Azul, el equipo de Bravos, yo creo que Bravos va a ser un equipo revelación, ¿no? Lo que pasa es que Miguel Ángel Garza, que es el que escautea a los jugadores para los Bravos de Juárez, es un tipo muy inteligente. Y que es Tigres B, ¿no? Bravos. Sí, 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 sí. No, si te compro un club completo en Colombia para poder, en lugar de andar a ver qué compro, déjame ver qué saco con esto. Ajá. Y apartelo, y además lo que tienen en Europa, el tipo es muy inteligente, pero yo creo que ojalá le alcance el vuelo. ¿Por qué? Porque llega un momento donde la liga ya a este tipo de equipos ya no, ya no les alcanza. Ya no avanzan. Sí, pero yo creo que puede andar ahí peleando repechaje por lo menos, ¿no? Digo, de 18 equipos. Dando lata. Ajá, pues con que ahí anda en el lugar 10, 12. Sí. Yo creo que si le alcanza le pongo 3 por 0 a Cholos, que Cholos es el próximo rival del equipo de Tigres, que Tigres juega en viernes esta semana. Sí, sí, sí. Le toca jugar en viernes. Más de los resultados que se dieron ahí lo estábamos viendo, el triunfo 2-2, Toluca y América. Toluca y América, que decíamos, ¿no? Que los aficionados de la América están molestos. San Luis, perdóname, Santos 3 por 0, a Pumas, que Pumas, la verdad, también es una lágrima, una tristeza, arrastrando ya el nombre, el equipo. Horrible, horrible. Tigres 4 por 1 a Pachuca y hoy se juega el de León frente al conjunto del Necaxa. Para el olvido de ese partido. No, León, hay que ver a León con Larcamón, hay que ver a León con Larcamón, me parece que puede hacer buenas cosas. Vamos a ver, aquí, yo creo que esta puede ser una de las pruebas finales para Larcamón. Yo sé que ya nos demostró con Puebla, pero acuérdate que Larcamón llega y agarra un Puebla que había hecho Reynoso y que lo puso compactito y muy bien trabajado. Entonces, esa parte creo que también fue una ventaja. Ahora, bueno, podemos aterrizar el tema de lo que está pasando hoy por hoy y ya Larcamón, si bien es cierto, creo que debemos de confiar en la capacidad que tiene porque es un muy buen técnico. Incluso en algún momento alguien dijo Larcamón de los técnicos que pudieran ser para Tigres, entonces, bueno, vamos a ver lo de Larcamón, yo creo que tiene que, ahora en este equipo que está muy, muy, muy caído, que lo pueda levantar y que lo va a jugar bien al fútbol primero y yo creo que él no debe desesperarse, es un técnico inteligente, tiene, además está muy joven, tiene mucho camino por recorrer, entonces creo que le viene un futuro interesante. Sí, pues a esperar, a ver qué es lo que pasa, con Tigres pintan bien las cosas, con Rayados, después del mal arranque en la jornada uno, la jornada dos vuelve a ilusionar a sus aficionados y ojalá que sean más triunfos que derrotas y empates en este torneo. Los dos equipos locales creo que han puesto o han dado un paso de autoridad hacia adelante, la pregunta la reiteramos, ¿quién de los dos va a llegar más lejos? Esa es la pregunta y la raza que nos está viendo, ahí desahóguense, ¿quién de los dos va a llegar más lejos? ¿De Tigres o Rayados? ¿Quién llega más lejos? Pónganos por qué y ponga también sus argumentos porque es bien fácil, Rayados, Tigres, ¿por qué? ¿Por qué creen? Este es el momento donde pueden desahogarse con todo, entonces chequen cómo ven a su equipo, su equipo es Tigres, su equipo es Rayados, ¿quién de los dos va a llegar más lejos? Y aquí nosotros en las pelotas en la mesa vamos a checar sus comentarios para empezar con toda la recita. Así como iniciamos, así arrancamos con esta pregunta, ¿quién va a llegar más lejos, Tigres o Rayados? ¿Quién es hoy por hoy el mejor equipo de la ciudad? Veía también un video que subió el Warrior donde dice que hoy el fútbol está en Monterrey, está en Tigres, está en el estado de Nuevo León. Sin duda alguna. Vámonos, Lacho. Vámonos. Porque hay fútbol americano también, hay que ir a comprar la carnita, Monday Night, partido de los vaqueros de Dallas contra Tampa de Tom Brady. Tom Brady nunca ha perdido contra los vaqueros. ¿Quieren un tip? A ver qué tal, a ver. A quien le vayas, a quien le vayas, ve por Tampa. Nunca, y no es santo en mi devoción, pero nunca vayas en contra de Brady en instancias de esta magnitud. Ese tipo sabe sacar adelante sí o sí las cosas por mal que estén. Consejo, Grappel. Este fue de gratis. Vámonos, Lacho. También juegan las rayadas, hay mucha actividad este lunes todavía y les tenemos platicando también más adelante en Las Pelotas en la Mesa.